Bueno, bueno, pues nuevo vídeo. Seguimos en The Binding of Isaac y hoy os traigo un vídeo muy cortito porque os quería enseñar un combo que me salió muy bueno. Estamos ya por el final del juego, por el final de la partida y me salió Brimstone, ¿vale? Y dije, pues voy a grabarlo. Tengo Brimstone, creo que soy Guppy además también. O sea que... una bestialidad, vamos. Bueno, creo que era Guppy, no me acuerdo. A ver si voy a comprobar. Sí, soy Guppy, ¿vale? O sea, Brimstone y Guppy, lo más roto que te puede salir en este juego, ¿vale? La partida más rotísima que pueda haber. Disparo el rayo láser que quita muchísimo y aparte por cada golpe que doy, por cada vez que impacto en el enemigo, genero una mosca que quita cuatro veces mi daño. O sea, es impresionante. Y encima tengo la bola de cristal de objeto activo que genero vida cada vez que la uso. Lo normal es que genere un corazón azul. O sea que tengo prácticamente vida asegurada, daño asegurado y encima Guppy. O sea, mirad la cantidad de moscas que genero. Es impresionante. Y dije, pues lo voy a grabar y que lo vean los suscriptores. Porque estos salen una vez de cada mil. Bueno, no tanto, pero sale bastante poco. Aquí cojo el cofre porque me puede dar objetos, no me da nada. Ya iba a las habitaciones solo por reventar la run. Para ver cuánto daño hacía. Es que era impresionante. Obviamente nos lo pasamos. Y creo que aún nos va a salir un combo más. Que ahora no recuerdo cuál era, pero creo que sí que salió algo. Sale una carta, el diablo. Que da daño en una habitación. En este caso pues deberíamos usarla para el boss. Aquí en la habitación secreta nos da 99 bombas. Y esto nos dará monedas. Y nos ha dado dos arañas, ¿vale? Cogemos la moneda por si acaso nos saliera un objeto relacionado con el dinero. Por ejemplo... ¿Cómo era? El dinero es poder, creo que se llama el objeto. Que es que cuanto más dinero tienes, más daño haces. Muy útil. Si tienes, sobre todo al final del juego, que ya no te hace falta el dinero para nada. Ah, y encima, en la parte inferior izquierda, veis que hay como un cuerno. Eso es un trinket que nos da más uno de daño. O sea, que aún tenemos eso que nos da más daño aún. Aquí llegamos al boss, al corazón de mamá. Y lo reventamos en nada. Mirad las moscas, lo que quitan. A ver si se acerca el enemigo, si baja. Y lo vemos. Bueno, no lo vemos porque... Mira, mira, mira las moscas. Me parece una metralleta. Impresionante. O sea, está roto esto. Pacto con el diablo. Krampus. Que nos da la power of coal. Que con brimstone, pues nos incrementa el daño muchísimo más. O sea, que ya somos indestructibles, prácticamente. Aquí rompo esto porque me puede dar corazones negros. O cartas, o enemigos. Muy bien, pues estamos en la catedral. Penúltimo piso. Con la bola de cristal, pues sabremos dónde está el boss, seguramente. Y nos da un corazón azul. Ahí el boss está para la derecha. Aquí hay una habitación secreta. Ahí está. Estos enemigos que normalmente nos costarían un montón, porque tienen muchas fases, con brimstone y con guppy, pues nos los ventilamos enseguida. Y guppy, recordad que para sacarse guppy hay que conseguir tres objetos de guppy. Y en este caso, pues yo conseguí los tres. Si no, no sería guppy. Creo que hay cinco objetos de guppy en todo el juego. Ahí está. Este enemigo también cae rapidísimo. Y vamos al boss. Vale, no vamos al boss todavía. Sí, vamos al boss. Es que no estoy jugando en directo, esto lo grabé. Tiramos la carta. Y mirad, mirad las moscas lo que quitan, ¿eh? Es una burrada. Ahí está. Nos escondemos en las esquinitas. Y este hombre va a caer ya. Perfecto. Muy bien. Pues ahora vamos al último piso. El cofre. Nos dan cuatro objetos de primeras. A ver qué nos dan. Ah, y como teníamos jera, multiplica todo lo que haya en la sala. Entonces hemos multiplicado los cofres. Vale, nos dan. Y no tenemos más llaves. Pues sería interesante coger esto. Que nos da más rapidez al cargar el rayo. Hemos cogido vida. Y ya no sé ni qué estamos cogiendo. Bombas. Y lo otro no me acuerdo qué era. Vale, el saco misterioso que nos puede soltar cosas. Cuanto más juguéis, más sabréis lo que hace en cada objeto. Y aquí iba a cada habitación para ver si nos saldría alguna llave. Y esta la usaría para abrir otro cofre. No nos interesa eso. Y aquí lo que quería hacer era recoger los máximos cofres posibles. Para que me salieran los objetos máximos posibles. Y enseñaroslos. Tampoco nos interesa eso. Casi me congo la bomba ahí. Habitación fácil. Con brimstone. Desde lejos. Ya está ahí muerto. Perfecto. Una moneda muy útil ahora mismo. Ironía. Vamos por aquí. Ahí está la habitación secreta. Gracias a la... ¿Cómo se llama? A la... Al objeto activo que tenemos arriba. Que ahora no me sale el nombre. Pues sabemos dónde están todas las habitaciones. Esta habitación sería Tochunga. Bueno, Tochunga. Nos costaría bastante normalmente. Pero... Ahora con brimstone pues es súper fácil. Brimstone y guppy pues ya está. Se sabe. Ahí está. Estos tíos nos dan un montón de monedas. Nos han dado un corazón... Eh... Un corazón azul. Soltamos otro que no puedo coger porque... Tengo yo toda la vida llena. Y encima siete vidas. Aparte. Muy bien. Como volamos eso no nos... No nos hace nada. En lo del suelo. Vale. Matamos a estas... Caquitas. Muy rápido. Otra llave. Creo que nos sale otro cofre. Y dentro del cofre... Nos sale algo interesante. Creo que era en esta run. Si no me falla la memoria. O no. Creo que me estoy equivocando. Bueno, no lo sé. Ahora veremos. Porque ya quedan pocas habitaciones. Una carta. Que nos multiplica las bombas por dos. Tenemos 99 ya. Y no. No es en esta run. Pero bueno. Ya vamos bastante chetos ya. Hemos tirado... Eh... La carta del chariot este. Que lo que hace es... Nos vuelve invulnerables. Y hacemos daño por contacto. No mucho. Pero bueno. Algo hacemos. Y... Muerto. Ya está. Pues se acabó la run aquí. Eh... Un combo tochísimo. Que quería que vierais. Ahí está muy contento celebrándolo. Y nos vemos en el siguiente episodio. De The Binding of Isaac Afterbirth. Para PlayStation 4. Adiós. Amigos. Chau.